Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora, hola de nuevo, hola de nuevo Vale, gente, voy a desbloquear al chaval este, la verdad, ah, lo he bloqueado, lo he tirado antes, ¿verdad? ¿Se desbloquea? Ah, vale, 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 vale Let's gooo Mi gente, primera partida, un poco clickbait porque no es la primera partida Pero bueno, vamos a probar la Alva, la MX-4 La han hecho un pequeño nerfeíto Personalmente lo he estado probando un rato y tampoco que sea una cosa que diga A su MG es infumable, no, la verdad que no, vale Es un arma que antes estaba muy rota porque no tenía recoil ninguno Y ahora tiene un poquito ¿Qué es más complicado que antes? Sí ¿Que está mejor también así? Obviamente sí, hay que tener un poco de conciencia, ¿sabes? De decir, ¿sabes? Si el juego hay que equilibrarlo, coño Si es tu main, pues a joverte y aguantarse, no pasa nada Tienes que saber que, coño, tú tienes que estar con las mismas posibilidades y habilidades Y a ver si este chaval me carga ya Yo no entiendo a la gente que dice, no habla mucho español Es cuando se llama polvazo, ¿sabes? En fin, vale Españoles son, pues bueno, son los cinco españoles Uno de ellos es un poco Vamos a decir así, un poco tontito, la verdad, me voy a engañar Porque he estado en la de antes contra él Literalmente no estaba jugando Literalmente no estaba jugando Acaba de entrar a la partida Carmelo, qué malo eres Luego le he humillado Yo contra él Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer un corazón Un corazón para ello Luego lo he bloqueado Y he dicho, venga, pesado Y para tu casa He hecho, ¡eh! Puede venirse free content Gente, no preocuparse Voy a disparar ahora con el arma, ¿vale? No preocuparse Vamos a ver cómo está esto Ha disparo en nada que pueda Me da un poquito de miedo el chaval Quiere matarlo Pero tampoco se nota demasiado Tiene un poco de recoil En la primera bala, ¿vale? Esto que hace así ¿Ves cómo se levanta? Luego ya está Está chulo Nada de reforzar en el dato Ahí está, joder Me han escuchado Estoy dando todo esto en directo Por si lo que sea Pues eso Así que me moveré muy rápido Si me matan Pues me mataron Pueden estar riendo ya por aquí, ¿no? Vale He ido muy lento Entre explicar Reforzar Y todas estas vainas Pero bueno Vale Vale, vamos a ir para el otro lado Nosotros ¿Dónde han matado? No veo los muertos, tío No veo los muertos, ¿eh? ¿Ya hay gente de aquí? No Pues ha aguantado un poquito, ¿verdad? Pues no ¿Qué coño está muriendo? Vale, sí, sí ha muerto ¿He abierto algo? De momento están atacando bastante lentamente, ¿eh, gente? Pero muy lentamente Esto no es nada habitual, la verdad ¿Dónde está Clash? Este es el que antes estaba tal cual Ese es el tontito de antes, ¿vale, gente? Por supuesto estará aquí con el directo abierto Para saber cuándo tiene que estar pulsando Y cuándo no, ¿vale? Tenemos uno por aquí No pasa nada al principio Tira otra, no pasa nada ¿Dónde está? Vale ¿Has defused? ¿On stairs? Os digo, el recoil no tiene ningún sentido O sea Tiene menos O sea, un pelín más que antes Pero tampoco es que sea una barbaridad, ¿sabes? Me agacho por si viene por atrás ¡Opale! ¿Este por aquí? ¿Esto está cerrado o no? ¡Let's go! ¡Let's go! Mira que Alibi como tal No es que sea de mis favoritos Pero, joder, es que Si no lo es Es porque no quiero Vamos, te digo en serio Porque me muelo un montón Lo malo La utilidad, gente La utilidad de Alibi Es más para Para jolear Es decir, esto ¿Sabes? Me refiero O sea Cuando tienes de habilidad Una persona que te mete ADS para parar nada Como es un Jaeger Cuando tienes un Smoke Que tiras no sé qué Ruse que te mete tal Un Alibi con su habilidad ¿Sabes? Que está guapo Pero, joder Como por ejemplo En Defensa también quiero hacerme main O me gustaría hacerme main Muy main Muy main O sea, main o no es De Aruni ¿Vale? Pero su utilidad Sí que es algo mejor que la de ella La de esta es más Ir al solo Q Ir a fragear Ir a jugar agresivo Y ya Ya, como tengo la garganta, tú Dímelo ¿Por qué no hace serie con Pablo Y Kirsa? Pues a ver Con Kirsa Porque... Pues porque no, la verdad Nunca me ha gustado jugar con ella como tal Me pongo muy nervioso con ella Pero porque me pone muy nervioso jugando La verdad Hace cosas muy raras Y con Pablo no porque... Bueno, con Pablo no hacemos series como tal Pero sí que grabamos mucho con él Pero como ahora está con el tema de las clases y tal Voy a gastar una granada Eso, que como está con las clases y tal ahora Pues no... Pues no coincidimos Solo grabamos los sábados a full O el domingo como tal Como estoy agregando, tío Te digo, nunca me ha gustado jugar con Kirsa A Shooters Vale, otro juego sí Siempre me ha gustado y tal Pero no Con esas cosas no Porque me pongo muy nervioso Le explico las cosas No se entera Le vuelvo a explicar Tampoco se entera Y... Ya sabéis Cosas de la vida, ¿verdad? Tengo garganta jodidísima, gente Vamos a reforzar por aquí Aunque ha reforzado a la gente Eso es cierto Han reforzado más que en otras partidas Pero vamos a ver si hacemos No se puede Este, la verdad es que no... Muchas luces tampoco tiene, chaval Dice, ¿es mi team favorito? Pero es de puro troleo Viene la gente por aquí O sea, me pensaba que era antiguo más para ti No sé que hay que venir aquí por aquí Pero no Despacito, no corras tanto Voy a ocuparme de mí ¿Dónde está ese? Es que hay la verdad, sí Si lo puedo pillar por aquí Está bajo, ¿verdad? Sí Está bajito, güey ¿Y cómo se ha cargado gente Al de aquí arriba Estando ahí abajo? No tiene mucho sentido, ¿eh? ¿Ya es difícil o qué hay? ¿Seguro me estáis allí? No puedo confiar Míralo, tío No me puedo fiar De que vengan todos los demás ¡Ay, qué penitas, tío! ¡Qué penitas! ¿Quién? A ver Me dice No sabes ni cómo me diste Le he dicho ¿Quién? No ¿Qué quién te ha preguntado? Es un hater, vale, gente O sea, hay un hater que tratarlo como tal La verdad El pobre era muy tontito La verdad Y te digo La partida anterior Como estás jugando Le he humillado En plan, digo, tío Cállate la boca En plan Que te he matado Porque te callas O sea, eso de llorar ¿Por qué? ¿Para qué? No sabes ni tú cómo matas Pues sí Mira, he cogido el ratón Te he echado así Estabas ahí totalmente quieto Como un pato Y te han matado ¡Hola! ¿Qué pasa, Norei? ¿Con qué jugamos, gente? Pues no entres a jugar No es mi culpa ¡Ay! Me dice Pues no entres Perdón, dice Claro, pero eso juegas con cobre Y le digo Pues no entras a jugar En plan, chicos Si no querés que juegue contra ti Pero es un cobrazo de cuidado Un saludo, amigo Veo a qué me refiero Con los tontitos de turno Sí, sí Con muchas luces Sí, la verdad En la anterior ya estaba así Pero bueno Pues me encantado Venga, así me da contenido Todo eso Qué tonto el chaval Estoy aquí de chilling Tal cual O sea, qué Digo, si me vas a saltar Venga Me está viendo el directo Está aquí pendiente A ver dónde está Venga, voy para allá Sé que está aquí Venga, me voy a quedar aquí Joder, me faltan dos aire La verdad Vale Lo bueno Bueno, a ver, lo bueno Hemos sacado una ronda en defensa Un poco pocho Una de dos XD La verdad, pero bueno No pasa nada Lo malo Pues voy a intentar usar Todas las rondas que pueda O sea, lo bueno Lo malo es que Me van a leer todas Y cuando digo leer Me van a ver A ver, aquí hay una puerta O algo Ves a la que me refiero De hecho es el bandit ¡Qué raro, eh! Mira, mira cómo es el bandit Son cositas Son detallitos De decir Hostias Hay ventanas Hay sitios Tienes que justo estar Holdeándome Donde yo voy a entrar Detallitos 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 Porque estoy en directo Estoy en string En fin Algo que te hará el bandit Es irse para acá Dicen no Y no he dicho nada Y no he dicho nada Mira, mira Mira, dicen no Es complicado, joven De jugar contra Contra gente Que está haciendo String sniping Pero bueno Es contenido de fría Así que gracias, amigo Lo peor Que el pobre tendrá Tampocas luces Que en vez de pensarlo Y ya está O decirlo con sus amigos Lo hice para aquí ¿Sabes? Vale, digo Me están haciendo String sniping O me están haciendo String sniping Y me dicen no Qué casualidad Como venía para acá El que me hace Prefire el tío ¿Sabes? Es que vaya tontería Hasta lista Ay, Dios santo Lo malo Que si ganan Solo por eso Porque antes Le hemos pegado Un palizón Que te cagas Me he metido En partida empezada A 0-1 Acabado al final Creo que con 3-1 En plan, pues ok O a la vuelta también One ball No tiene otro más Venga, chaval Confío, tío Bull to the ¿Y por qué no disfruto De jugar la partida? Vaya gente Ya, pero Porque le da igual Me refiero Este chaval ahora mismo Está Es su sueño ¿No? Esta noche ya Se va a hacer una Pensando en mí Lo entiendo Pero bueno ¿Es normal? Pues no, no es muy normal Lo extrae Lo extrae Pero bueno Hay gente así Hay gente que disfruta Jugando contra alguien Al quien admira En este caso para mal ¿No? Porque es en plan Voy a meterme con él Porque de otra manera No me ha hecho caso De hecho, la anterior partida Me ha dicho Qué malo eres O no sé qué Y no he empezado ni a jugar Siquiera Porque me he metido En partida empezada Vale, vamos a hacer Es que va a ser complicado Gente Va a ser complicado Pero bueno No pasa nada Que eso Y luego como que Ha intentado Llamarme a atención En plan Antes Antes de llamarme a atención De malas No le he hecho ni caso ¿Vale? Y luego me ha dicho Como algo bueno En plan Ah, no sé qué Y he cogido algo He hecho así He hecho así No sé qué Bloquear No sé qué ¿Sabes? El tío se ha picado Porque lo habrá visto Y en este dicho Digo, este tío Me va a ver Me va a meter contenido Digo Digo, desbloqueo Ya se ha sido Es un montón Estamos viendo Para aquí los batallitos Is it for now Black Black Jai Y no sé quién Vale, están aquí La típica Es que aquí Gente, en este mapa Rusear es de locos En plan Está muy guapo Pero va a ser como un plan Venga, vamos a rusear Para aquí Ah, qué casualidad Esta es este tío No pasa igualmente Esta será la partida De All Up By Aunque perdamos Está hecho Porque ya hemos hecho Nuestras cositas con All Up By Vale, ¿Dónde se puede salir Por aquí? Por todos lados, ¿verdad? Sí, sí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por ejemplo Ha entrado un muchacho Que es Norei Que lo conozco ya hace un tiempo Por String y tal y cual Es buena gente O sea, no tiene nada que ver Me hace guapo Vale, están en la zona de cocina A ver si podemos meternos con suerte Hacia esta ventana de aquí Esta es la verdad Esta es la verdad Que es bastante bien Ahí va No sé si tienen fros, gente Es una pena Vale, de allí me tienen que salir De hecho Voy a intentar no decir Lo que voy a hacer Es que eres muy malo Eres muy malo Eres muy malo Muy malo Eres muy malo Dale vida, dale vida Dale vida Me lo he quitado, tío Muy malos Estáis muertos Me cago, tío Me cago, tío Ponte en otro A ver, que amigo Corre, tío No pasa nada, ¿vale? Luigi Yo compraba tus pizzas Me va a estar holdeando Me va a estar holdeando Y a Aronch Este, a ese sí que lo puedo disculpar, ¿vale? Porque él estaba también en la anterior partida Igual está con ellos de primadre Pero en plan Se veía que era majo de primera Me ha dicho en plan Hola, ¿qué tal, Carmelo? No sé qué En plan, súper de buen brollo Luego ya ves a esta gente Que es en plan Típico tontito Típico chaval de 10 años Que es en plan No me hace caso de normal Vamos a ver si hago el tontito Y me hace caso Tal cual, ¿eh? Me ha comido una alivie Let's go Se está riendo porque lo está escuchando Perdón, si no tienes 10, tienes 11 Lo siento mucho, ¿vale? Esta noche Te vas sin cena a la cama Para que tú lo veas Y el Game Boy Apagado Dice ¿Cómo? Es a ver No a ver ¿Cómo? Las guías, colega Pues mira Las guías, colega Es de la De los que habéis hablado El único que me ha caído bien O la que me ha caído bien, la verdad Lo que he visto que es Sincero o sincera La verdad Tal cual, ¿eh? Los demás Unos chavalitos Que luego me ven y tal Y en plan Si soy Buena gente Los demás Uno ha tontado la vida No pasa nada Luego le firmo los perfiles Cap Vale, ¿dónde estamos? Vamos a poner esto por aquí Estamos en esta zona ¿Pero cómo coño se defiende esto, gente? A ver, aquí como tal Se podría abrir Se podría abrir Pero también nos cogen la posi Desde afuera, la verdad Vamos a cerrar por aquí Vamos a defender desde arriba De hecho, la trampilla Me gustaría tenerla cerrada Y las tres paredes de aquí reforzadas ¿Será posible? No lo creo La verdad Vale, venga, va A ver si nos da tiempo Si no, nos hacen wallbound Por favor Tened en cuenta que el delay que hay Es decir, el retraso que hay Entre que yo hago una cosa Y ellos lo ven Son tres, cuatro segundos ¿Vale? Bueno, esto por aquí Obviamente van a saber que esto es de mentira Pero bueno Vale, ya he puesto tres Sí No he puesto tres Aún abajo, vale Lo malo, estoy haciendo yo esto solo Pero bueno Ahí seguramente van a tardar un ratillo en entrar Lo que me preocupa más es esto ¿Vale? Hay que jugar un poquito con calma esto Va a tener que ganar eso, creo Vale Vale, obviamente saben que estoy aquí Porque XD ¿Vale? Vagia No dronean Pero saben dónde estoy perfectamente Lo bueno es que tengo un buen oído Tengo que romper el castle de abajo Bueno, puya Este es el primer dolor que tira Oh, qué pena Qué pena, gente Yo creo que me ha dado sin querer Tiene que haber dejado la clica Al principio confío en mi gente ¡Confío! Confío en ellos Se complica, eh Puti va al querer Uy, se lo va a llevar para allá Ah, no lo va a resetear Qué grande Uy, qué buena Se ha reseteado otro Para explicar el que acaba de entrar en jacuzzi Oh, qué pena Oh, no estará ahí Muy bien Muy bien, bastante buena gente Un placer Una penita Pero bueno Nos vemos Así que Un buen like Por unos atontaditos Menos este Este me parece buena gente La verdad Un placer Ahí está Corazado Lo que gusta poner El Barra menor que tres Este Muy bien Adiós O sea que va Está mal Tenemos uno más detrás nuestro Replayando Oh, no me ha saltado ¿Dónde ibas Caraca? A ver A ver Esto Esto está De lujo Vale Le pasa como a la otra La han hecho solamente la misma Le han metido Un esto así Más fuerte Pero ya está En la primera patada Mucha patada principal Pero luego ya Está bien Han reforzado ahora mismo Bueno Han puesto dos refuerzos Este es el tercer refuerzo Que se pone Y es el mío No, no ha reforzado nadie Ha reforzado una persona Tal cual El K Se le está FK O eso creo Sí, está FK Puede que entre el tío Para la ventana Estoy escuchando Voy a llevar todo Digo, así Se va a tirar Se va a Está aquí, cabrón Hay más gente Vamos a esperar Mientras Vale De momento Watch Mira esta Ve Es lo que te digo Ay, cabrón Me estás cooperando Con una pedazo de esto Ay Pensaba que me iba a dar Cada copeta Un 3K Un 3K Te lo digo El tema de recoil No va a ser nada Nada tal No sé Está Veis Joder Es que también el tío este Que se mete con el puto Se da el solo Están arriba En tuyo, ¿verdad? Sí Porque más abajo No hay plantas Va Toma por culo Pero estas defiencias Que me hacen, tío Meo Meo ¡Suscríbete al canal!